Un atento y especial saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, hemos llegado hasta la personería distrital de Barranca Bermeja, como quiera que se conoce, del primer homicidio en nuestra ciudad en el año 2023 y lastimosamente la muerte duele, pero duele más cuando se trata de una mujer. Frente a ese tema habla la personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, a quien le decimos buenas tardes señora personera. Buenas tardes Pedro, muy buenas tardes a todos los barranqueños, en efecto hoy apenas iniciando este año ya tenemos esta dolorosa noticia, una mujer es ultimada por un disparo en su cabeza, una mujer de tan solo 24 años, Suleides Urriola, de nacionalidad venezolana, una persona que trabajaba en el sector de la campana y que hoy lastimosamente lamentamos la pérdida de su vida. En ese sentido pues hemos hecho un llamado a las autoridades, hoy hemos tenido conversaciones con Policía Nacional, con Fiscalía, se investigan varias teorías de investigación relacionadas principalmente con el expendio de drogas en la Comuna 1, como ha sido conocido públicamente esta mujer era pareja de una persona que también fue ultimada en el mes de diciembre, es el 21 de diciembre aquí en Barranca Bermeja, por lo cual solicitamos la expediente investigación de estos hechos porque duele, como tú lo dices, duele ver que el primer homicidio que se ejecuta en Barranca Bermeja se haces contundentemente. Bueno, muchos consejos de seguridad a los que ha participado usted y comenzamos el año con toda esa tragedia que cobró más de 90 vidas el año pasado, ¿cuál es la recomendación que se hace del Ministerio Público a estos consejos y a la autoridad en general? Precisamente atendiendo este caso y a toda la experiencia de lo que ocurrió el año pasado, nuestra primer recomendación a toda la comunidad barranqueña, pero en especial a las mujeres, es a que denunciemos, a que nos acerquemos a buscar ayuda. Esta mujer había recibido presuntamente amenazas en contra de su vida días antes, por eso la invitación a toda mujer, a todo ciudadano, independientemente de su género, en Barranca Bermeja, que considere que su vida se encuentra en peligro, que considere que ha recibido una amenaza en ocasión o en ejercicio de sus funciones como líder social, como ciudadano que está denunciando algún hecho anómalo en su comunidad, acérquese a las autoridades. En este caso puede ser Policía Nacional, Fiscalía, pero también está el Ministerio Público, la Personería de Barranca Bermeja, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, son los tres entes de Ministerio Público que estamos atentos para recibir sus denuncias, pero sobre todo para brindarles el acompañamiento y la asesoría jurídica que ustedes necesitan. Finalmente, ¿qué tan frecuente es ese tipo de denuncias aquí en su despacho, señora Personer? Pedro, lamentablemente en el año 2022 fue en ascenso, el año anterior lo cerramos con un aumento casi del 70% respecto al 2021 en temas de amenazas y desplazamiento forzado, una cifra que es bastante aterradora en términos de derechos humanos y por eso hoy nuestra esperanza y nuestro llamado a las autoridades, no solamente de orden local, sino departamental y nacional, es a que pongan su mirada sobre Barranca Bermeja y realmente se ejecuten acciones contundentes en contra de los grupos armados que están ejecutando sus acciones acá en el distrito. La Personera, muchas gracias por atendernos, es la información que se genera desde su despacho con la Cámara de Libardo Rueda. Continúen ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes. Gracias.